El libro empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo juez. Es totalmente claro para mí que las dos últimas clases que hemos tenido ha generado en algunos de mis hermanos controversia. Y es normal. No me asusta, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es la mente cerrada, terca y caprichosa, a no dejar que sea la palabra la que hable. Esta es una revelación que Dios le dio a Jesucristo para manifestar lo que iba a ocurrir. Y lo dio a entender por medio de señales. Y ese mensaje se lo transmitió a Juan a través de su ángel. Volviendo al texto que en algunos de mis hermanos ha generado interrogantes, pensamientos, hasta cuestionamientos, dudas. Los ha llevado, es posible, no a investigar en la escritura, sino en lo que digan otros. El texto que dice, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién dice estas palabras? ¿Las dice el Padre? ¿O las declara nuestro Señor Jesucristo? Porque el texto dice, yo soy el alfa y la omega. Hay alguien quien habla aquí. Hay un alguien que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién dice el Señor? El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién dice estas palabras? Voy a tomar prestadas unas palabras del apóstol Pablo. Cuando él le escribe a la iglesia en Corinto, dando respuesta a una serie de preguntas que ellos le habían hecho por escrito. Voy a tomar esas palabras y voy a buscar el aplicarlas a lo que estamos estudiando en el libro del Apocalipsis y particularmente este versículo. Cuando el apóstol Pablo les escribe acerca de los alimentos. de los alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. Pablo dice en el verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí, a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia siendo débil, se contaminó. He querido utilizar este versículo, hermanos, porque algunos de mis hermanos que me oyen, y como también en otros lugares, porque ustedes no son los únicos en los cuales ha generado ese tipo de reacción, de preocupación, de duda, de cuestionamiento, de señalamiento. Algunos habituados hasta aquí. Hasta aquí muchos de mis hermanos venían creyendo lo mismo durante tanto tiempo, porque eso fue lo que les inculcaron, eso fue lo que escucharon, y nunca más se dieron a la tarea de investigar, de hacer como los debería. A escudriñar cada día las escrituras para ver si eso era así. Habituados hasta aquí. Y cuando alguien, y en este caso particular es este servidor, menciona o expone algo diferente a aquello a lo cual estaban habituados hasta ese momento, se escandalizan. Les voy a mostrar la historia de Jacob y José. La mayoría de ustedes la conocen. José, hijo menor de Jacob, su hijo consentido. Sus hermanos le tenían envidia. Un día decidieron quitarle la vida, pero su hermano Rubén lo defendió y finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. Sus hermanos dijeron, vamos a hacerle creer a nuestro padre que José está muerto. Entonces tomaron la túnica de colores, la túnica que el papá le había hecho, y la impregnaron de sangre de animal, y fueron y se la llevaron a Jacob y le dijeron, mira papá, encontramos la túnica de José. Es la túnica de José. Y cuando el padre ve la túnica manchada de sangre, ¿qué dice? Una bestia salvaje devoró a mi hijo. Y a partir de ese momento, lo lloró. El tiempo transcurre, pasan años, 10, 15, 20 años pasan. Y hay una gran hambre en la tierra. Y ante esa situación, Jacob le dice a sus hijos que vayan a Egipto, porque es el único lugar donde hay alimento para que compren y traigan y no mueran de hambre. Y oh sorpresa la que se llevan, cuando al llegar a Egipto, se dan cuenta que el que gobierna ese país es su hermano, José. Ustedes conocen muy bien la historia y no me voy a ampliar en ella. Cuando ellos regresan a casa, le dicen a su padre lo siguiente. Génesis 45. Verso 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. ¿Cuál fue la reacción de Jacob cuando escucha lo que sus hijos le dicen? De que José está vivo. Dice la parte final del verso 26. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Me imagino yo, retrocedo en el tiempo y mentalmente armo ese instante en que sus hijos, sus 11 hijos vienen y le dicen, le dicen, papá, José, José está vivo. Y Jacob le dice, hijos, ¿cómo se atreven a decirme algo como eso? Durante 22 años lo he llorado. Durante 22 años mi corazón ha estado compungido por la muerte de mi hijo. ¿Cómo es que ustedes vienen y me dicen ahora que él está vivo? No se atrevan a hacerme una cosa de esas. 22 años han transcurrido. Desde que sus hijos le trajeron la túnica untada de sangre. Y viene ahora 22 años después y le dicen, papá, José, José está vivo. José es el que gobierna en todo Egipto. Lógico que él no creyera. Porque no les creía, dice el texto. Sólo cuando ellos empezaron a mostrarle lo que su hijo le mandaba, empezó a creer. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta. José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. ¿Cuándo pudo creer? Cuando sus hijos le dieron las pruebas de que José estaba vivo. He querido recordarles esta historia, mis hermanos queridos. Porque yo entiendo que para algunos de ustedes es difícil, después de 22 años, creer lo mismo. 22 años que a ustedes les enseñaron lo mismo. Y venir a este servidor y de la noche a la mañana, presentarles una opción diferente basada en las escrituras. Presentando mis argumentos, dándoles a conocer los textos. Si yo no presentara los textos, no los crean. Pero si hay argumentos que sustenten lo que este servidor expone, ya será su decisión si lo creen o no. Pero baste ya, hermanos, de seguir con la actitud de 22 años como los de José. Creyendo que su hijo estaba muerto cuando no era cierto. Estudiemos la Biblia. Abramos sus páginas. Entonces, investiguemosla. Leamosla bien. Pongámosle sentido. Y entonces, creeremos. Como lo hizo Jacob cuando sus hijos le mostraron todo lo que su hijo le había mandado. La fe del cristiano no es una fe ciega. Este servidor, la semana pasada, inició una serie de lecciones en la plataforma de las cinco de la tarde con la Iglesia en Villamaría sobre los aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia. Quiero invitarlos para que nos acompañen. Pero como ustedes ven ahí en la imagen, el título es claro. La fe del cristiano no es una de credulidad ciega. Dios no nos pide que creamos a ojo cerrado lo que leemos en la Biblia. Él dice en Isaías 41, 91. Presentad vuestra causa, dice el Señor. Exponed vuestros fuertes argumentos, dice el rey de Jacob. Eso mismo quiero invitarles a ustedes, mis hermanos queridos. Ustedes no tienen que aceptar a ciegas lo que este servidor expone a través de esta plataforma. He sido invitado a exponer lo que entiendo del libro del Apocalipsis. Lo que durante tantos años he investigado y he puesto por escrito. Y que ahora tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes. Pero al mismo tiempo los invito a que si no están de acuerdo, presenten su causa. Expongan sus fuertes argumentos. Porque yo no tengo la razón siempre. Soy un hombre falible. No soy un hombre inspirado. Soy un hombre que a diario me dedico a estudiar la palabra de Dios. Tratando de conocer esa verdad que, como dijo el Señor Jesús, es la que nos hace límites. Pablo, ejemplo máximo de eso. ¿Qué hacía él? Hechos 17, dice empezando en el verso 2. Pablo, según su costumbre, fue a ellos. Y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Explicando y presentando evidencia. Miren lo que dice, explicando y presentando evidencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Basándonos en las escrituras, expliquemos y presentemos evidencia. Eso es lo que este servidor que les habla en esta noche, siempre ha tratado de hacer desde el día en que se dedicó a predicar la palabra de Dios. Y es lo que estoy tratando de hacer en cada una de esas plataformas en donde he sido invitado a exponer la palabra de Dios. Explicando y presentando evidencia. Volviendo al texto de Apocalipsis, Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y la omega. Principio y el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es, que era y que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Quién habla aquí? ¿El Padre o el Hijo? La mayoría de mis hermanos han estado habituados a decir y a creer que es el Señor Jesucristo. Este servidor ha presentado una opción diferente. La Biblia de las Américas, este versículo 8, lo vierte de la siguiente manera. Yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios. A diferencia de cómo está en la Reina Valera. Aquí dice el Señor Dios. ¿Cómo dice la Reina Valera? La Reina Valera solamente declara, dice el Señor. Pero la Biblia de las Américas incluye Dios, que está ausente en la Reina Valera. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. El señor Francisco La Cueva, en su libro del Apocalipsis, los eventos del porvenir, según el texto bíblico. Y creo que para algunos de mis hermanos este nombre es bastante conocido. Porque este caballero ha sacado, ha colaborado en la traducción al castellano de muchos libros que son excelentes. Tremendas ayudas para nosotros los estudiantes de la Biblia. Es más, este libro es gratuito. Usted lo puede bajar en formato digital, totalmente gratuito, de la Internet. Nada más digita ahí Francisco La Cueva, Apocalipsis, los eventos del porvenir. Y automáticamente le va a mostrar de dónde lo puede descargar en su computadora. Dice él en su libro. Es más, él es el autor del Nuevo Testamento Interlineal, griego-español. Que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras bibliotecas. Que ha sido nuestra herramienta de estudio durante tantos años para aquellos que no sabemos nada del griego. Pero que a veces queremos mirar cómo es que está en el texto griego la palabra de Dios que ha sido traducida a nuestro idioma español. Y dice él, el versículo 8 dice literalmente, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es y que era y el que viene, el Todopoderoso. Volvemos entonces a la pregunta inicial de la lección. ¿Quién dice estas palabras? Porque el texto es claro. Dice el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dice estas palabras? ¿El Padre o Jesucristo? El hermano Bill Rips, que muchos de mis hermanos tienen sus libros, sus escritos. Ustedes pueden visitar la página en internet del hermano Bill Rips. Y ahí usted va a encontrar el libro del Apocalipsis, sus notas sobre el libro del Apocalipsis. Y en la página 6 de su libro, dice el hermano Bill, respecto de este versículo 8. Algunos manuscritos incluyen la palabra Dios después del Señor. Ahora preste atención a lo que dice en la parte final. Que la he resaltado en rojo. Indicando así que este versículo se refiere a Dios, el Padre. Durante las dos lecciones anteriores, este servidor estuvo presentando su argumentación. De que cuando el texto en el verso 8 dice el Todopoderoso. Ha expuesto a este servidor que este Poderoso que habla aquí. Este Señor Dios que habla aquí. Que es, que era y que ha de venir. Es el Señor Todopoderoso. Es el Padre. No es el Señor Jesucristo. Ahora recurre a otras fuentes externas. Como la del hermano Bill. Y en su comentario, en sus notas dice. Que aquí este versículo se refiere a Dios el Padre. Volviendo al libro del Apocalipsis del señor Francisco La Cueva. Ahora, respecto de este verso dice. Creo que esta es la recta interpretación. De que es el Padre. De que el Padre, el que habla en este versículo 8. No Jesucristo. Y dice, creo que esta es la recta interpretación por las siguientes razones. Ah, yo soy el alfa y la omega. Es frase que se atribuye siempre al Padre. Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Aunque lo de el principio y el fin. Está bien atestiguado en el verso 17 con referencia a Cristo. Porque en el verso 17, ahí de Apocalipsis 1. Habla de Jesucristo. Como el principio y el fin. Ve. El Señor Dios. Es la versión literal del hebreo Yahvé Elohim. Que siempre designa al Padre. Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 11.17. Apocalipsis 15.3. El que es y que era y el que viene. Es precisamente la frase descriptiva del Padre en capítulo 1, verso 4. Recuerda ustedes, hermanos, que en el verso 4 empieza a mostrar a los tres miembros de la Deidad. Habla del que es y que era y que ha de venir. Habla de los siete espíritus de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. Y dice aquí el Señor Francisco de la Cueva. El que es y que era y el que viene. Que es lo que declara aquí Apocalipsis 1.8. Dice, es precisamente la frase descriptiva del Padre en el versículo 4. Lo mismo que en el capítulo 4, versículo 8. El Todopoderoso se aplica invariablemente al Padre en los otros nueve lugares en que el griego Pantocrator, que traduce Todopoderoso, ocurre en el Nuevo Testamento. La página 30 de sus libros dice, la frase, el que es y el que era y el que viene, ya ha sido estudiada en el versículo 4. Porque así es como empieza el saludo en Apocalipsis 1, versículo 4. Y dice, aquí en el versículo 8, se añade el Todopoderoso. Título que indica el imperio y la soberanía absolutos de Dios, sobre todo lo creado. Y he resaltado en letra roja, el título Todopoderoso designa directamente al Padre, aunque en 11, 15 al 18, la glorificación se dirige conjuntamente al Padre y al Hijo. Podría ser otras citas, pero creo que estas son suficientes. Citas diferentes a lo que ha sido mi exposición en las clases anteriores. Pero retomando lo que he expuesto en las clases anteriores. Presentaba que la evidencia que hay en el libro del Apocalipsis favorece al Padre como el que está hablando en Apocalipsis 1, 8. Apocalipsis 21 dice, verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo. Recuerden, ¿quién es el que está sentado en el trono? Dios, el Padre. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Quién dijo eso? El que estaba sentado en el trono. Verso 5. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre. ¿Qué dijo el Padre que está sentado en el trono? Él dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es. Él es ese que habló en Apocalipsis 1, 8. Que dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. No es el Hijo. El Hijo en el versículo 8 no es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Del cual se habla en todo el libro del Apocalipsis. Se está refiriendo al Padre. El capítulo 4. Recordemos cuando estábamos estudiando el capítulo 4. De todos los que estaban alrededor del trono. Y en el versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Ese que hablaba en Apocalipsis 1, 8 es mencionado aquí por los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono. Y le están dirigiendo esas palabras al que está sentado en el trono. El que era, el que es y el que ha de venir. Lo que dice Apocalipsis 1, 8. Volviendo a uno de los apartes cuando estábamos estudiando el capítulo 4. Que dice en el verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y en el capítulo 11, hablando de estos mismos 24 ancianos que están sentados en 24 tronos. Dice en el capítulo 11, verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Diciendo, que damos gracias Señor Dios Todopoderoso. El que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. La evidencia interna del libro del Apocalipsis mismo nos dice quién es. Ese que habló en Apocalipsis 1, 8. Capítulo 19 reafirma todavía más y dice. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía. Alabada a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis. Así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y finalmente, Apocalipsis 19 dice en el verso 11. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y en su cabeza muchas diademas. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino el mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega. El principio y fin dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Dios, el Padre. Esta es mi argumentación, mis queridos hermanos. Dios, no tienen que creer lo que yo diga. Creamos lo que dice la Biblia. Dejemos que la Biblia interprete la Biblia. A un lado dejemos nuestras ideas preconcebidas. Y mi invitación, una mente abierta. Y dejar que sea la palabra de Dios la que hable y se explique ella misma. Dios los bendiga, hermanos.